Llegué a este mundo de conjuntar la ciencia y lo espiritual. Desde que yo era niña, sabía que podía ver a gente y escuchar cosas que no estaban en este mismo plano. Para mi fortuna, por mi own fortune, nadie me dijo que era loco. Quizás porque nunca lo contaba. Pero una de las personas que más creyó en mí y en todo esto fue mi madre. Y bueno, después me di cuenta que todas estas cosas existen, existen realidades paralelas. Pero tengo también una mente muy irracional. Y una fascinación por el cuerpo humano y la mente humana. Y una fascinación por el cuerpo humano y la mente humana. Entonces decidí estudiar medicina porque pensé que era la mejor forma para mí de ayudar a las personas. Y después me interesé por la neurociencia. Pero sobre todo cuando estuve en la universidad. Pero sobre todo cuando estuve en la universidad. Quería entrar más en el mundo de lo espiritual. Aprender. Bueno, I wanted to go deeper into the world of spirituality and learn. que me enseñaran, me fascina el chamanismo. Y siempre estuve buscando a alguien que me transmitiera su conocimiento. And I was always looking for somebody that transmitted me their knowledge. Pero como ya escucharon, estudié medicina en Cuba. Y ahí pude ver y sentir cosas que no me gustaron. Me cerré mucho. And I could hear and feel things that I didn't like so I closed myself. Y antes dije, ese momento era para estudiar. Y antes dije, ese momento era para estudiar. Y antes dije, ese momento era para estudiar. Pero la verdad es que aparecieron mis guías, mis maestros, espirituales. So at that moment my guides and my teachers, spiritual teachers, appeared to me. Entonces, casi todo el conocimiento que tengo de todo esto, es no de personas físicas que me hayan transmitido el conocimiento. Sino más bien de mis guías. Almost all this knowledge that I got was not from physical people that taught me, but my spiritual guides. Después cuando empecé a estudiar neurociencia. Después cuando empecé a estudiar neurociencia. Then later when I started to study neurociencia. La verdad es que dejé de ver un poco estas cosas. Lo vi todo más neurociencia. So the truth is that I stopped seeing things as spiritual as well. I started to see more science. Por ahora comprendo que lo que realmente quiero es hacer una conclusión de ambas cosas. So I understand now that I want to make a joint mixture of both things. Entonces después de este preámbulo vamos a hablar un poco sobre neurociencia. Y espiritualidad. Y espiritualidad. Pues todos estos días he hablado mucho sobre experiencias místicas, iluminación, espiritualidad. Y creo que todo se toma como algo muy difícil de alcanzar. It's taken like something that is very hard, very difficult to grasp. Son experiencias que van más allá de lo ordinario, escuché hace rato. So there are experiences that go beyond the ordinary as I heard before. Ahora yo les pregunto. I ask you, I ask you now. ¿Quiénes de aquí tienen hijos? Who here in this room have children? ¿Quiénes de aquí han tenido un orgasmo? Who in this room have had an orgasmo. Ok. La buena noticia es que todos hemos tenido una experiencia mística. Good news is that everybody else has had an mystical experience. He said we broke this. So they broke this idea that spirituality is something that we have to reach out. ¿La espiritualidad está dentro de nosotros? Es parte de nosotros. The spirituality is inside of us. Is part of us. y todos nosotros tenemos la capacidad para experimentar algo místico y esto está en el día a día cuando nosotros nos dedicamos a lo que realmente nos apasiona que es lo que siente que pasa, que hay en ustedes ¿qué se siente lo que ocurre dentro de ustedes? quizás ustedes acuerden que la percepción de tiempo es perdida nos sentimos felices en unión con todo en armonía y esto es lo que es una experiencia mística así que no tenemos que recurrir a los hongos no tenemos que go and eat mushrooms bueno, hay diferentes formas pero lo que quiero decir es que en lo cotidiano encontramos experiencias místicas entonces, les voy a explicar un poco sobre el cerebro saben todos que el cerebro se divide en dos hemisferios el derecho y el izquierdo por razones prácticas y docentes y por prácticas y para enseñar por razones digamos que el hemisferio izquierdo es el encargado de las acciones que requieren más razonamiento y la parte del hemisferio derecho es la parte de la creatividad y la parte correcta del cerebro es la parte de la creatividad hay otra área del cerebro que es el sistema lípico pero hay otra parte del cerebro que es el sistema lípico que está aquí no sé si pueden verlo todos no se ve bien y no pueden ver esta parte bueno incluye diferentes áreas del cerebro como el hipocampo la amígdala el hipotálamo it includes different parts of the brain like the hippocampus la amígdala el hipotálamo y otras seres pero lo importante no es que áreas están involucradas sino lo que hacen so the important part is that what these parts of our brain do ok en este sistema límpico tenemos alojadas todas las emociones en este sistema límpico tenemos alojadas todas las emociones las memorias también se encuentran aquí our memories are here algo importante también el sistema regulador del cuerpo se encuentra ahí Bueno, esta es la parte del cerebro más primitiva, lo que muchos llaman el cerebro reptil. Esta es la parte primitiva de nuestro cerebro, es lo que se llama el cerebro reptil. Y resulta que es precisamente en este cerebro reptil, el que se desarrolló primero desde que existe el ser humano. Quien es el responsable de que nosotros tengamos experiencias místicas. Que sintamos a Dios, la existencia de Dios dentro de nosotros. Entonces, lo que sucede acá es que cuando nosotros tenemos una experiencia de este tipo, se liberan muchas hormonas, algunas de las cuales las han mencionado ya aquí. Entonces, lo que pasa es que cuando tenemos estas experiencias místicas, muchas hormonas se liberan y muchas de estas sustancias ya han sido describidas en esta simposición. Como el TNT, la serotonina, la serotonina, la serotonina, la serotonina, la serotonina. Entonces, estos son los cómodos responsables para nosotros, para sentirse la felicidad y la incitación. Y también hay muchas enormes de endorfines que se liberaron. Entonces, nuestro cerebro, bueno, se podría decir que en nosotros viven dos personas diferentes. Una que es completamente racional. Que no entiende nada de Dios, ni de emociones, ni de nada de eso. Y otra parte en la que se siente todo el tiempo unida con todo el universo. Entonces, se puede decir que esta parte es, una parte es el ego. Y la otra parte es el superior. Y la otra parte es el superior. Y la otra parte es el superior. Super, 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 super mí. Super self. Superior, superior self. Si, el yo superior. desde mi perspectiva yo creo que no podemos llegar a vencer el ego no podemos estar completamente en un estado de iluminación todo el tiempo no podemos estar en este estado de iluminación todo el tiempo simplemente no seríamos funcionales entonces para mí todo radica en encontrar el equilibrio entre ambos bueno, les voy a hablar también un poco de un grupo de neuronas que nos hace crear empatía con el otro y quiero hablar un poco de este grupo de neuronas que crea empatía hacia el otro son las neuronas de espejo son las neuronas de espejo y es que para preservar nuestra raza necesitamos la empatía, el sentir al otro y este grupo de neuronas no solamente me hace sentir empatía con el otro no solamente me hace percibir como se está sintiendo la otra persona si puedo darme cuenta si está enojado, triste así que estos neuronas no solo son responsables de sentir al otro o como se está sintiendo como se está mal, o triste, o ansioso sino que también hay ciertas personas personas que tienen mucho más desarrolladas tienen más reforzada esta red neuronal y son estas personas las que pueden percibir de la otra el dolor físico incluso y son también estas neuronas las que nos pueden ayudar a percibir en otra dimensión al otro estos neuronas también son responsables para sentir al otro en otra dimensión entonces, para mí el sistema límbico de las neuronas de espejo son la puerta hacia otras menciones y para mí el sistema límbico y estos neuronas de mirar son la puerta hacia otras dimensiones y para mí también es una fortuna que la ciencia se esté abriendo a este tipo de investigaciones y para mí también es una fortuna, me siento muy fortuna que la ciencia está abriendo a este tipo de investigaciones por ejemplo, hay una investigación muy interesante que habla de la química del pensamiento por ejemplo, hay una investigación muy interesante que habla de la química del pensamiento se ha comprobado que el tener pensamientos positivos nos lleva a secretar hormonas como la dopamina y los neuropéptidos también que tienen un efecto sobre las demás neuronas que llevan a secretar sustancias que equilibran todo el metabolismo de las células y también los pensamientos negativos y también los pensamientos negativos secretan una hormona que se llama cortisol que se llama cortisol que se llama cortisol el cortisol es una hormona de estrés es la hormona de estrés por excelencia el cortisol es la hormona de estrés por excelencia entonces cada vez que nosotros tenemos pensamientos negativos lo que estamos haciendo es llevar a nuestras células a un extremo estrés lo que estamos haciendo es llevar a nuestras células a un extremo estrés llevamos a nuestro cuerpo a producir una hipertensión arterial y también lo podemos llevar a producir una diabetes y también lo podemos llevar a producir una diabetes entre otras cosas y no solamente se produce esto con los pensamientos negativos sino también con la depresión, la tristeza y no solo con pensamientos negativos sino también con depresión o sadness y nuestro cerebro es altamente adictivo y nuestro cerebro es altamente adictivo y así como es adicto a las cosas buenas o a los pensamientos positivos también es adicto a los pensamientos negativos también es adicto a los pensamientos negativos o es también adicto a nuestros pensamientos negativos entonces si nosotros estamos todo el tiempo teniendo pensamientos negativos nos volvemos adictos a ellos nuestro cuerpo se vuelve adicto a los pensamientos negativos se vuelve adicto a las sustancias que se secreta con los pensamientos negativos y también hay algo bastante interesante esto aquí sabemos que hemos hablado mucho, ¿no? de la genética de la importancia que tiene esta pero en realidad últimamente se ha visto que es más bien el medio ambiente que tiene más influencia para permitir que se exprese o no nuestra genética y esto es llamado la epigenética entonces pues hemos visto que todo depende de nuestros pensamientos, de nuestro ambiente de a qué alimentamos más, y a la parte racional o a la parte espiritual, que esta parte espiritual va a estar siempre con nosotros. Y que esta parte espiritual es la que está dentro de nosotros. Y que esta parte espiritual es la que han tenido nuestros ancestros más activa desde siempre. Y en la época moderna, nosotros desarrollamos mucho más la parte racional. Entonces, esta parte espiritual viene más fuerte de nuestros ancestros, y últimamente hemos desarrollado más interés en nuestra parte racional. Y no solo, bueno, esta parte racional ha tenido una evolución. Sino que también esta parte del sistema límbico, aunque ha permanecido más apagada. Y también esta parte del sistema límbico ha sido un poco más dimmed o shut off. Se ha desarrollado más también, ha evolucionado. Entonces, podemos decir que con el tiempo, aunque hemos sido una sociedad más nacional, nuestra espiritualidad está en su máxima potencia. Y para mí, el que niega a Dios, se está negando a sí mismo. Y para mí, el que denies a Dios, se está negando a sí mismo. Gracias. Gracias.